Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias, señor! ¡Muchas gracias! ¡Eso! Bueno, espero también con toda la gente de República Dominicana, ¡Aúlla! Toda la gente de Medellín, la gente de Cali, Barranquilla, Cartagena Toda la gente que está hasta las 5 de la mañana, ¿quiénes son? ¿Seguimos o nos vamos? Ustedes están cansados, ¿eh? Bueno, vamos a tocar una canción bien chévere para que todo el mundo la disfrute Todo el mundo va a ir aquí con la orquesta de mi guisamiento Así que, los invitamos a todos que pasen a la pista a disfrutar Música colombiana de ustedes Música ¡Gracias! Música Música Mi porrón me sabe a todo, no puedo vivir de frío, me sabe maña, me sabe a todo, me sabe a peña, me sabe a ron, me sabe a piña, me sabe a manzo, me sabe a lute, me sabe a ron, me sabe a ti, ya vale, 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 vale. Mi porrón me sabe a mhl alcohol, mi porrón me sabe a mbiacle, ¡Rido! Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!